Y vamos a conocer ahora el trabajo de Ana María. Bueno, resulta que Ana María hace dos años encontró una manera para salir adelante y lo hizo con material orgánico, así como lo escuchan. Sí, hablando precisamente de la necesidad y de cómo aplicamos la creatividad en nuestras casas. Ella dijo, bueno, a mí lo que me está aquí sobrando mucho es desecho orgánico. Así es. A ver, ¿cómo le saco provecho? ¿Cómo le puedo dar vuelta? Y ahí viene la idea. Ella dijo, yo voy a sembrar mi propia huerta. Y a partir de ahí, no solamente fue un proyecto de ellas, sino que involucró a su hija, involucró a su nieta y se terminaron sumando las vecinas. Todos los vecinos son parte también de esta huerta orgánica, donde todas aprenden muchísimo y trabajan también. Así que nos vamos a conocer este proyecto de Ana María o Doña Ana María y bueno, entender un poquitito más cómo es que funciona. Ana María es una vecina de Cod de Oreamuno. Ella, a sus 57 años, comenzó un proyecto justamente con las cáscaras de verdura. Listo, ahora sí, tenemos la materia prima. Ahora sí, vamos a ver dónde va a ocurrir la magia. Lo que para algunos es basura, para Doña Ana María es la materia prima de su trabajo. Se nos ocurrió que tenemos ese terrenito, entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? De la mejor manera, sembrar maticas, flores, productos, ¿verdad? Entonces, ahí poquito a poco. En recipientes, coloca estos desechos para transformarlos. Bueno, todo lo picamos, lo traemos acá a la compostera. Ahora su hija, nieta y otras mujeres aprenden de esta agricultora. Bueno, el compost se prepara con los residuos de la cocina, con las podas de los árboles, de las plantas, ¿verdad? Todos los residuos del jardín, incluso la brosa del café, los paquetitos del té, los del chorrear café también, se aplica a la compostera agregando material secante, que en este caso sería papel, cartón, servilletas. Se puede utilizar acerrín, semolina, ceniza. ¿Verdad? Eso lo que nos va a ayudar es a que se regule la humedad que se da por sí sola en el proceso de compostaje. Tras 15 a 22 días de proceso, usa esta tierra orgánica en su huerta. Sembramos apio, perejil, cebollino, zapallito, tomate, culantro. Estamos iniciando con unas plantitas acá de poma también. Hace dos años comenzó con un sueño, donde ahora toda la familia participa. Una de las labores que yo realizo acá es hacerme cargo del sistema de riego todos los días y también quitar todo tipo de malezas de todos los productos. ¿Qué estás haciendo, amor? ¿Quieres echar eso a la compostera? Vení, yo te ayudo. Eso, muy bien. Aunque enseña sobre agricultura, su hija adquiere otros conocimientos de vida. Valentía, trabajo, fortaleza también y amor a las cosas que hacemos, a la tierra, al medio ambiente, que es algo tan importante, ¿verdad? Acá comer sano y demostrar que los desechos orgánicos tienen un doble uso es el objetivo. Bueno, he aprendido que no hay nada que se deseche en el hogar. Todo es un círculo, ¿verdad? Se cierra dentro de la misma huerta. Entonces, de lo que yo saqué de acá, vuelvo a introducirlo al suelo. Son productos sostenibles para aprovecharlos en nuestra cocina y de igual manera a los vecinos le vendo y toda esta cuestión. Al final, solo queda cosechar estas legumbres que se siembran con mucho amor. Todo inició como un sueño, doña Ana María. Y vea usted, ya tiene 90 metros cuadrados en donde siembra lechuga, donde siembra perejil, culantro, todo con el objetivo de enseñar a otras personas y de comer sano, que es tan importante. Eso, sobre todo, mire, hasta aquí que me llegó como el olorcito a culantro, ¿verdad? El olorcito a perejil, qué rico. Me parece una iniciativa tan importante que además usted involucre a su nieta, que involucre a su hija, porque yo creo que a partir de ahí se transmite el conocimiento para poder comer mejor. De verdad que nos encanta ver cómo se puede aprovechar incluso lo mismo que se genera en la casa para reinvertirlo en lo que nos vamos a comer. Así que, excelente iniciativa, doña Ana.